¡Hoy canta con los Taxi Boys el señor Sayane! Hoy canta con nosotros en los Taxi Boys el mejor de los cantantes latinos Vino preparado con chaleco antibalas porque Suar quiere cagarlo a tiros Todos los que hacemos provocarme, les deseamos lo mejor en la vida Por eso antes de irme yo quiero gritar, para ustedes un pum para arriba Escúchame, Romina es hija de un capo, yo que vos me escondo O lo beso al caballo para ahorrarme quilombos Mi esposa vos te ama y si sos tan amable Te la doy, llévatela, pero es no retornable De chicas tan lindas hay en la Argentina ¿De dónde salen yo no me explico? Voy a llenar con ella todos los aviones Y me las llevo a Puerto Rico Imposible, Sayane vino a Argentina, un intercambio propondo Mandemos a Puerto Rico, mandemos a Puerto Rico, nadando a Walterón Sayane antes de irte, te pido una cosita Move un poco el pum para toda esta ciudad ¡Fuerte el aplauso para un grande de verdad! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Para mi señor, Sayane!